Mi nombre es Cristian Noflarti, trabajo para Internet Society, como desarrollo regional de Internet para América Latina y el Caribe. Bueno, ISOC tiene más de un programa relacionado con IPv6, entonces, por ejemplo, uno de los problemas que se intenta resolver es el tiempo que hay desde la definición de los protocolos y en el IETF hasta la implementación. Y para eso hay un programa que se llama Deploy 360 que trata de ayudar a los operadores y a las redes a conocer mejor los protocolos nuevos para que los instalen en sus redes. Entonces, en particular para IPv6, dentro de ese programa Deploy 360 hay un montón de proyectos relacionados con difusión de información, con eventos, como un evento que se llama ION, que busca hacer justamente esta difusión para que todos conozcan mejor cómo hacer las implementaciones de IPv6. Y, en general, la información que consiguen o que necesitan los operadores antes de comenzar su trabajo para desplegar IPv6. También existe un portal que es World IPv6 Launch que comenzó como World IPv6 Day donde los sistemas autónomos se pueden registrar, las redes se pueden registrar ahí para mostrar el crecimiento de uso de IPv6 que tienen en sus redes. Entonces, en ese portal van a poder ver todos los operadores que actualmente están dando servicio IPv6 y cómo va creciendo su tráfico o el tráfico de sus usuarios usando IPv6. Esos dos son proyectos o son iniciativas globales para promover y para simplificar la utilización de IPv6. Y también hay otros proyectos regionales. Tratamos de ayudar a quienes necesitan organizar talleres para hacer entrenamientos relacionados con IPv6. Tratamos de ayudar a los IXPs para que ellos promuevan en sus países el uso de IPv6 o a las universidades. Bueno, en el IETF de relación con IPv6 hay muchos grupos de trabajo en distintas áreas. Por ejemplo, en el área de seguridad interesan los temas o problemas que puede tener el protocolo relacionados con la seguridad. Y actualmente existen varias discusiones relacionadas con eso. Y no porque sea un protocolo nuevo, sino porque los temas de seguridad en Internet son un tema muy actual. Existen temas de operación donde se discuten mejores prácticas, especialmente ahora que están todos los operadores muy preocupados con la implementación. Y se acuerdan y se discuten especialmente los mecanismos de transición. Así que existen en muchas áreas discusiones relacionadas con IPv6. Bueno, esa reunión del IETF, que va a ser la primera en América Latina y la segunda, en la que el IETF se reúne por abajo del Ecuador, será en abril de 2016. Así que tenemos muchas expectativas, esperamos que haya mucha participación de nuestra región porque justamente lo que queremos es que en el IETF haya mejor representación de los ingenieros de nuestra región. Así que existe un grupo, por ejemplo, el IETF-LAC por América Latina y el Caribe. Es un grupo, es una lista de correo que existe para promover y ayudar a los que quieran participar en el IETF. Es una lista que es en español, entonces es más fácil participar a través de esa lista y luego participar en los grupos de trabajo. y no es solo la lista de correo, sino las actividades que se promueven entre los participantes, como por ejemplo hubs remotos, para que en las reuniones del IETF se puedan reunir en sus países o en sus ciudades a discutir durante la sesión del grupo de trabajo los que están interesados en esos temas. Eso ayuda a que haya discusiones locales para los que no pueden viajar a las reuniones del IETF y eso buscando conseguir más interés y participación antes de la reunión del próximo año en Buenos Aires. Así que esperamos que con todas estas actividades que está haciendo ese grupo IETF-LAC, que lidera Álvaro Retana, consigamos mucho interés de los ingenieros y que desde ahora empiecen a participar porque es necesario estar ya trabajando en el IETF para que la reunión de Buenos Aires sea efectiva.